Fortuna, más allá de los lujos es pura Que el amor lo que hace respeto Créeme porque vivo en locura La vida si fue rica y dura Porque nacimos para hacerlo Montaña tengo tu armadura El que envidió se sapo Posee todos los males Mi madre que no tiene cura Yo ya perdí netas a chuchas Vídeo sabe claro que escucha Sonrío glorioso en mi lucha Soy el rostro sin la capucha Uoh Sé que me extrañas como te extraño yo Yo sé muy bien todo lo que presiento También me hace falta muchísimo tu amor La calle me llama y yo estoy buscando el sol Yo sé que me extrañas como te extraño yo Sé muy bien todo lo que estoy sintiendo Sigo aprendiendo lo bonito el valor ¿Cuál es la diferencia entre la luna y el sol? Sé que me extrañas como te extraño yo Yo sé muy bien todo lo que presiento También me hace falta muchísimo tu amor ¡Haz que me extraño de la luna y el sol! ¡Gracias!